Y todo esto es una transformación subente profunda. Este es el primer aeropuerto de low cost que existe en Latinoamérica. Ustedes ven estas instalaciones. Acá no hay lujo, acá es todo económico. La operación es muy simple para que todo pueda ser más barato para la gente. Y las empresas, estas dos empresas, Norvigia, Andes, Latam, empresas privadas que tenemos en nuestro país, han hecho un gran esfuerzo. Y estas dos empresas, que han sido las dos primeras low cost en Argentina, Norvigia fue antes de ustedes, también en un modelo nuevo, con muchísimas dificultades, contraba los sindicatos. Pero decía, lamentablemente hubo un puñadito mínimo de personas que intentó detener el progreso, que intentó detener las posibilidades de la gente. Las primeras denuncias que teníamos, ¿saben por qué eran? Porque decían que los aviones tiraban nafta cuando combustible, cuando aterrizaban o cuando despegaban. Y a los vecinos les agarró miedo y nos vinieron a preguntar. Y tuvimos que aclarar que es falso esto. Y hoy hace ya casi dos años que opera este aeropuerto, y claramente les digo que era falso. Porque decían que este aeropuerto era inseguro, un aeropuerto que es de 1912, que a su vez de todo lo que tenían, le pusimos más tecnología, le cambiamos el lense, le mejoramos la pista, le mejoramos el analizamiento. Y se ha visto que hay miles y miles y miles nuevos con total seguridad. Porque se intentó trabar el proceso diciendo que acá era un lugar de memoria desaparecido. Tuvo como juez, de internear que esto es falso, que no era así, y que las obras que hicimos acá se podían hacer. Porque nos pusieron trabas, porque decían que no estaban hechos los trabajos ambientales, estaban hechos los trabajos ambientales. Y es así como constantemente se fueron buscando excusas, este puñado de gente que no representa a nadie, sino que lo único que son son intenciones políticas, porque para ahí sería ser que cuando algo sale bien, hay un grupo de la oposición que lo que tiene que intentar es destruirlo. Gracias al apoyo y al trabajo conjunto con Nación, hicimos y pusimos en valor todo el centro de la ciudad de Palomar. El ferrocarril mismo que lo hace ser además único en términos de poder acceder de manera directa al aeropuerto por medio de la estación de Palomar y el ferrocarril. Entonces, para nosotros los aviones son una forma de vida. Nosotros nacimos con los aviones acá. Y les voy a decir más. Morón es la única ciudad en Argentina que tiene dos aeropuertos de mediano y alto porte a 50 cuadras. ¿Qué nos hablan de los ruidos? ¿Qué ruidos? Acá bajaban los F-27, los F-28. Tiene tres veces más sonorización que los aviones que están estacionados. Tres veces más. Nosotros no podemos darnos el lujo de darle la espalda de esta manera al progreso. ¿Sí? Y además, como me dijo hoy una vecina, vieron que los vecinos tienen ese sentido común que es maravilloso. Me mandó un WhatsApp y me dijo, Ramiro, me dice, ¿estos es que cierren el ferrocarril? A los vecinos que viven sobre la línea de San Martín, les caracterizo que el ferrocarril hace mucho más ruido que los 737. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar el progreso? Nosotros somos esto. Tenemos dos aeropuertos donde pueden bajar dos voys al mismo tiempo, simultáneamente. Digo, somos y nos perfilamos como ciudadanos náuticos. Entonces, lo que pido es, y además, digo, me parece que sobra y está clarísimo, que el tema de conectar, y como nos gusta llamar nosotros la revolución de los aviones, es definitivamente la política de Estado. Digo, más allá de los puestos de trabajo se genera acá. Bueno, digo, a media hora de este aeropuerto, si ustedes trazan con un compás una circunferencia, media hora de acceso hay 10 millones de personas. ¿Le vamos a privar a 10 millones de personas poder conectarse, poder ir a ver a su familia, poder estar cómodos, poder viajar a precios accesibles? Y hablemos de los que antes miraban el avión, nada más que abajo hay un sueño incumplido, que no se iban a poder subir. Entonces, lo que corresponde, y yo estoy defendiendo de alguna manera, no solo los derechos, no solo el presente, estoy defendiendo la historia de una ciudad que nació y que creció a la vena de dos aeropuertos. Uno de ellos, Aeropuerto Internacional, primero el de Colón, y ahora el de Palomar. Entonces, lo que estamos pidiendo de algún modo es que quienes tienen que decidir sobre estas cuestiones, tengan la misma coherencia, la misma mirada, la misma visión estratégica, que tuvo hace 107 años el presidente Roque Sánchez Peña, y que tuvo hace 4 años el presidente de la Nación, entendiendo que conectarnos y acercarnos iba a ser una política.